Te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puereta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejé los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a llenar De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el viz de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Se hace más corto el camino a que Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el viz de tu enagua Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el viz de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejé los montes Y me vine al mar Y me vine al mar